Ya estamos de vuelta aquí en ATV Noticias y peligrosos delincuentes lograron sustraer más de 5.000 soles. Esto ocurrió en una ferretería en Chimbote. Solo pasaron unos segundos para ser víctimas de los delincuentes. Esta pareja se ha convertido en el terror de los negocios de Chimbote. Los encargados de la ferretería salen a atender un supuesto cliente que los espera afuera del local. Ignoran que el supuesto comprador es un cómplice que los mantendrá ocupados. El sujeto de unos 50 años mira por dónde ingresar. La mujer que lo acompaña se queda en el exterior. Una vez dentro del local se agacha para que no lo vean. Mueve una silla para llegar a su objetivo. Del mostrador toma dos celulares de avanzada tecnología. El dinero dejado a un lado, unos 5.000 soles, que eran las ventas del día. Sin levantarse, el ladrón abandona el puesto. La mujer de lentes que hacía de campana emprende la huida caminando tranquilamente. Vinieron dos personas, ¿no? Sorprendiendo como cliente, cotizando. Y transcurso que eso otra persona se hizo pasar y se metió... hizo un robo, ¿no? La policía está tras la identidad de esta pareja de ladrones. Y nuestro país es un lugar maravilloso y su gente espectacular. Por ello recorrimos Lima para ver cómo se sienten los peruanos en estas fechas. Y si valoran la cultura de la tierra que los vio nacer. Nuestro compañero Paul Jiménez hizo un recorrido y esto fue lo que encontró. Es la fiesta de la patria y por ello decidimos salir a las calles para preguntarle a nuestra gente... ...por qué se siente orgullosa de ser peruana y también darnos un mensaje de esperanza por estas fechas. ¿Por qué se siente orgulloso usted de ser peruano? Ah, por nuestra cultura, por nuestra música. Si es así, entonces yo lo invito a hacer un pequeño examen de cultura general. ¿Qué símbolo patria es este? Se le pudo nacional. ¿Qué elementos tiene? Tres elementos. ¿Cuáles son? Que es la vicuña, el árbol de la quina y el cornucopio. Porque hay mucha variedad en todo y... Por nuestra comida. Por nuestra comida. ¿Cuándo te sientes, ustedes se sienten más orgullosos? ¿Cuando juega la selección o cuando se come un ceviche? Cuando me como un ceviche. ¡Los ceviches! ¡Aviva Perú! ¿Por qué? Porque acá tenemos de todo. Somos un país pluriclimático, plurilingüista. Tenemos todos los tipos de... Somos un pueblo acogedor, que lo diga el turista, si no. ¿Un peruano, besa o chapa? Chapa. ¿Pero no tiene amigos o tiene causas? Tiene causas. ¿Qué más? El cevichito. No hay duda de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y por esa razón, plantamos la cámara y el micrófono en las zonas más concurridas de Lima para que nuestros compatriotas dejen a su estilo un mensaje patrio. Haría mayor importancia en la educación y regalaría libros para todos y viajes para todos. Toda la buena onda. ¡Arriba Perú, vamos! Y sacaría a todos esos corruptos que están en el Congreso y haría leyes para el pueblo, no en contra del pueblo. ¡Causacho un Perú! ¡Jayaya Perú! ¡Viva el Perú! Que todos seamos unidos, que luchemos por nuestros sueños, todo es posible y que vive el Perú. En el girón de la unión, no faltaron los enérgicos discursos, expresados con sentimiento. Velaría por el pueblo y no prometería lo que no puedo cumplir. Buscaría la concertación, la unión de todos los peruanos y no ser enemigos ni odiarlos entre nosotros mismos. Nuestra patria del Perú es tierra fecunda de gran fortaleza. Que teniendo a nuestro lado a Dios permanentemente, pidamos a Él que derrame sobre nosotros sus sagradas bendiciones. ¡Muchas gracias! ¡Viva el Perú! Me convertiría de delincuencia y le daría a los niños pobres la casa que no tienen. En medio de calles embanderadas, llegamos hasta el emporio comercial de Gamarra, para averiguar si alguien sabe cantar correctamente nuestro himno nacional. ¿Sabe el himno nacional usted? Más o menos, pero sí lo intento. A ver, vamos a ir, somos libres. Como libres seamos, siempre seamos, lo siempre. ¡Viva el Perú, carajo! Como libres seamos, lo siempre, seamos, lo siempre. Luego de una hora, encontramos a un cívico ciudadano. ¡Qué milagro, por fin! ¿Por qué usa usted una escarapela? Bueno, respeto a mi patria, ¿no? Es cuestión de... o sea, no somos patriotas, o sea, no quieren a su país. No hay duda de que valoramos y amamos a nuestro Perú y de que nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa Tierra del Sol. Un paraíso terrenal de hermosos valles, de fructífera tierra, de música y tradiciones milenarias, de espectaculares atractivos turísticos, de incomparable gastronomía, pero sobre todo, de gente maravillosa y de gran corazón. Por todo esto, ¡Viva el Perú! No se olvide que mañana el grupo ATV estará desde las 5 de la mañana al aire. ATV Más, ATV y Red Global para llevar hasta sus hogares todas las incidencias de esta fiesta patria. Y por supuesto, a la hora indicada, el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala. Y en otros temas, una mujer fue prácticamente devorada por una escalera eléctrica en China. Las impactantes imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de este centro comercial. Aquí se ve a la mujer junto a su pequeño bebé subiendo las escaleras cuando estaban a punto de salir y la plataforma se abre. La víctima quedó aprisionada por los mecanismos que continuaban en movimiento y que acabaron con su vida solo en segundos. Increíble siempre los instintos de madre. Miren cómo logra poner al bebé a salvo, lamentablemente. Qué descuido tan terrible. Esta mujer murió. El menor de dos años logró salir ileso, como ven, gracias a la heroica acción de su madre, cuyo cuerpo fue rescatado horas después. Y diversos artistas, cambiando de tema, unieron sus voces para cantar a la patria en un nuevo video promocional marca Perú. El menor de dos años logró salir ileso, como ven, gracias a la heroica acción de su madre, la vida de los niños. Yari Pérez. Yari Pérez. Yari Pérez. Su gente con los brazos abiertos te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Ahí se encuentran alegrías. Allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido, comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo Allí vendrías tú conmigo, entre la gente hay muchas ganas Te demostrará un gran cariño, para el extraño lleno a ti ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Para su chuparara! ¡Para su chuparara! ¡Para su chuparara! ¡Papá, papá, papá! Luego de este extraordinario video de La Marca Perú, nos vamos a una pausa comercial y volvemos ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom!